Arranca el Congreso Internacional de Infectología Pediátrica en Guadalajara, en donde se darán a conocer los últimos avances en combate de enfermedades infecciosas. En el Congreso que inicia este jueves se abordarán temas de interés como investigaciones en torno a COVID y niños, VIH en la población infantil, virus emergentes y vacunas, agrega el presidente de la AMI, Enrique Rodríguez Barragán. Los temas principales, y todo el mundo ya lo adivinó, es el problema de la pandemia con el COVID. También vamos a hablar de los virus que tenemos actualmente, como es el sincicial respiratorio, de influenza, de todas las infecciones bacterianas, seguir haciendo mucho énfasis en que no se abuse de los antibióticos. También vamos a tratar a veces otros temas que son muy comunes, como son las infecciones hospitalarias, vacunas, todo el aspecto de vacunas. Vamos a dedicarle el sábado tres horas al aspecto de vacunación. El SIDA también, a pesar que ha disminuido, tenemos muy importantes noticias de nuevos antivirales, etc. Entonces es muy completo el programa académico. La Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica también celebrará sus primeros 40 años de fundada y lo festejarán en Guadalajara. El Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica, que se realiza en el Hotel Fiesta Americana Minerva, este 17, 18 y 19 de noviembre. También será homenajeado el doctor Raúl Romero Cabello por su valiosa contribución a la asociación. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.